Ya estamos aquí de nuevo y esta vez tenemos un invitado sonoro, sonoro porque es un nuevo cantante que va a entrar pegando fuerte en el territorio español y que se llama Miguel Cuesta. Hola Miguel. Hola Miguel. Hola, muchas gracias. Bienvenido. Encantadísima de tenerte aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Cuéntanos, cuéntanos que sepamos un poquito más de ti, de todo lo que se nos avecina contigo, que esto promete con tu nuevo disco ya en el mercado. Bueno, cuéntanos un poquito todo esto. Bueno, pues yo soy un chaval de Vallecas, un chaval humilde de 23 años y llevo componiendo desde que aprendí a tocar la guitarra con 12 años y el año pasado publiqué este trabajo que está producido por Dirty Course y bueno, muy orgulloso de tener las canciones que siempre has estado haciendo durante estos años, pues tenerlas grabadas y es una cosa que es como un niño yo creo, que te va a acompañar hasta que te mueras. ¿El producto tuyo todo? ¿Todas las canciones las has compuesto tú? Sí, compuestas. Ya te viene incluso desde muy pequeño. Ya cantabas en la ducha, como se suele decir, o ya componías. No tan exagerado, ¿no? Como lo que se ve en la tele con... que parece que los niños han salido con la guitarra, ¿no? Debajo del rato. En lugar del pan. Exacto. No tan exagerado, pero bueno, aprendí a toda la guitarra con 12 y más o menos ahí fue cuando empecé ya a componer. O sea, que llevas pocos añitos. Dentro de tu corta edad, son años, pero que... Sí, es que ya más no puedo... Si hubiera empezado a componer con 8 sería preocupante. Bueno, como Beethoven, ¿no? Por ejemplo. No estaría mal. En inglés y en español. En inglés y en español, sí. Para abrirte mercado fuera de nuestras fronteras. No, la verdad es que lo sentía mejor. Lo sentía así. Había canciones que al componerlas las sentí en inglés y otras en español. Bueno, coincide que las que son en inglés tienen una temática a lo mejor un poco más picarona o más sucia y las españolas coinciden que son baladas. Más románticas, ¿no? Hay cosas que a lo mejor en español quedan muy bestias, decirlas en inglés. Ya, en inglés queda como más suave, ¿no? Sí. Como no entendemos con esa cosa. Exacto. No sabemos lo que nos está diciendo, pues suena mejor, ¿no? O de forma más elegante, a lo mejor puedes encontrar palabras más... Tenemos tres baladas en español. Son 8, además son 8 canciones lo que consta tu disco. 5 en inglés y 3 baladas en español. Entonces, ¿cómo definirías tu estilo de música? Aunque, bueno, ya vemos aquí, Quality Pop, más o menos nos dice un poquito, ¿no? Sí, exactamente. El título queríamos que fuera, que reflejase fielmente el contenido. Y Quality Pop surge porque no hemos hecho un pop acostumbrado al que estamos aquí en España, de a lo mejor... Siendo comercial, pero muy fácil hecho, o sea, muy orientado a las niñas. Sí. Hemos intentado que tenga eso, pero aparte, que tenga influencias sobre todo de Norteamérica, del pop de Norteamérica, de R&B. Hay una canción que tiene ritmo funky, pop británico también. Entonces, hemos querido juntar muchas influencias. Y yo creo que se refleja porque es un disco realmente variado. ¿Qué escuchabas tú cuando eras un poquito más pequeño? Bueno, yo he sido siempre de pop en español a saco. Escuchaba mucho el canto del Loco y, bueno, más o menos por lo que tocaba la gente de mi edad. Que no tiene nada que ver tu estilo, ¿no? No, no tiene nada que ver. Empecé componiendo por esa línea de poco acústico, ¿no? Y, bueno, pues fui evolucionando. Me di cuenta que realmente necesitaba... Yo no era así. Realmente me gustaba mucho escucharlo y me sigue gustando. O sea, yo voy a conciertos, por ejemplo, de Malita Nerea, me gusta. Claro, no tiene nada. Pero luego al... y sería capaz de componerlo, pero al expresarlo me falta... necesito más caña. Para mí, tú necesitas más fuerza, ¿no? Y hablando de conciertos, yo sé que en breve estás aquí, vamos, conciertado. Ya mismo, ya mismo. Conciertazo. ¿Qué día? ¿Qué día? Cuéntanos, porque yo tengo aquí. El viernes 13 de marzo. Chicas, entradas. Viernes, entradas. Guardados. Guardados. Hombre, por supuesto, por supuesto. Estáis invitadas y... Gracias. Allí estaremos animándote. Sí, sí. Viernes 13 de marzo en la sala Barracudas. Sí. Y bueno, pues invitamos a todos los que quieran venir a pasarse un buen rato y... Voy a llevar bailarinas con coreografías, vamos a presentar nuevas canciones también. Que no están en este disco inédita. Que no están en este disco. Ah. De hecho, están siendo grabadas en este momento. Para el próximo. Para próximos trabajos y lo vamos a presentar. Y nada, hemos cambiado todo el espectáculo. O sea, es un renovado, no tiene nada que ver con lo que hacíamos el año pasado. A las diez de la noche, ¿verdad? A las diez. A las diez. Son seis euros con entrada, o sea, con disco incluido. Con disco incluido. Bueno, no lo podemos perder. Sí, sí, desde luego. Me parece bastante... Imposible, ¿no? Y seguro que una pregunta que se hacen todas las chicas. ¿Tienes novia? Estábamos hablando antes fuera. Si se debe decir o no se debe decir, ¿no? Bueno, ahí queda la cosa interrogante, interrogante. No, no, no. Estoy soltera. Lo dejamos a ir del aire. O sea, que chicas, ya sabéis. Está que salgo con su... Con su... Con su... Con su niño. El otro día, en Solentín, hice una foto. Al final no la subí, pero... Porque a mí me dio un poco de vergüenza. ¿Por qué? Pero... Con la guitarra le digo, mira, con mi chica pasando el día, pero... Claro. Pues fenomenal. Claro. Yo voy a subir la nuestra al Facebook para que te conozcan, para que se pongan... De ser las chicas. Por supuesto, que estamos con él. Es todo nuestro... Nuestra nueva estrella del panorama. ¿Dónde más te pueden ver? Bueno, pues me pueden seguir en mi Twitter, que es arroba mcuestaoficial. En mi Facebook también, miguelcuestaoficial. O en mi página web, miguelcuesta.es. Notarlo, notarlo. Correr, correr. Coger un buen papel. O sea, que ahí podemos... Digamos, tengo mucho contacto con los fans y eso. O sea, si me escriben, encantado de contestar y... Genial. Escribes, contestarías tú directamente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo llevo yo. De hecho, hay varias cuentas de fans ya en Twitter y... Hay varios grupos en Alicante, en Ibiza y eso. O sea, que bien. ¿Esto sería tu primer concierto en Madrid? Eh... De este año, sí. De este año, sí. O sea, ¿y tienes ya...? El año pasado sí que hice ya... Eh... Bastante... Bueno, bastantes. Doce, trece conciertos hicimos, ¿no? Muy bien, sí, sí. Y... Y bueno, y este año sí que es el primero. Yo, además, llevo un parón desde octubre que no tocamos. Sí. Y por eso, bueno, pues es un poco... Tenemos muchas expectativas en este concierto, porque cambia... A partir del parón que hemos tenido, pues cambia la esencia del espectáculo. O sea, que comienza el año aquí en Madrid, ¿no? Eso es. Comenzamos este año. Y estamos viendo para salir de la capital ya, así que a ver cómo va todo. Pues muy bien. Seguro que sí. Genial, genial. Prometes, porque el disco suena muy bien. Así que ya sabéis lo que tenéis que hacer el día... ¿7 era el día? No, mi niña, el día 13 de marzo. El día 13 de marzo. Eso es. Tenemos una cita. En la sala Barracudas. En la sala Barracudas. En la sala Barracudas. En ventas. En ventas. Justo detrás de ventas. Y allí nos veremos. Pero, eso sí, os vamos a dejar con una pequeña pincelada del videoclip de Miguel. En tu interior. En tu interior. En tu interior. Que suena. Que suena muy bien. Y nosotros nos vemos en el próximo programa. Por supuesto. Nos esperamos aquí en Compartiendo la Tarde. Chao. Chao Miguel. Gracias por estar aquí. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántas horas quedarán? ¿Cuánto tiempo de tu vida me has ayudado ya? Todo se va. Si no estás, me caeré una vez más. Esa luna que antes solo me traía de él, esta noche la he mirado y no he podido contener. Emociones que hoy asumo sin saber bien dónde estás. Este sur o norte no sé bien dónde mirar. Todo se va. Si no estás, me caeré una vez más. Todo se va. Si no estás, sé que he de luchar. En tu interior está la fuerza que ilumina al sol. No te apañes, se manchita de ilusión. Y al llorar mi canción, mi primera risa, tu más fuerte emoción. Tú y yo somos igual.